Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo activar el modo avión en tu Nokia F12. Para empezar tenemos que acceder a aplicación ajustes, después de eso abrimos primero en redes e internet. Y aquí pulsamos tercero en modo avión y más a derecha solamente activamos este modo, y de esta manera como hemos activado nuestro modo avión. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un buen comentario. ¡Hasta la próxima!